Atletas del Exatron listas, 3, 2, 1, primera batalla para Carla, luego de sobrevivir al duelo de eliminación, frente a Alex Sorcini veremos, se inicia con buen pie, pero enfrente tiene a la maquinita y adivinen quien esta al lado de la maquinita, la maquina, McRush, a toda velocidad. De cara a este decimoprimer domingo de eliminación, un caballero azul está en peligro y las chicas rojas siguen en peligro. Carla ya va a llegar a la alberca, mueve la primera pelota medicinal, las dos son gimnastas, por tanto una lucha entre dos chicas que comparten la misma disciplina afuera de las arenas. Al finalizar Exatron en Estados Unidos como siempre el final del paraíso, hoy lunes y luego el Señor de los Cielos en su tercera semana. Vamos Chai, vamos, vamos, usa piernas, usa piernas. Levanta la compuerta Shai, primera lápida para Carla, segunda lápida para la maquinita. Hora de la puntería para ella. Dos pelotas atravesando los dos aros. Levanta, levanta, vamos Carla, vamos, vamos, vamos. Tómate un segundo. Nada, de momento para Shai. Suave, Shai. Segunda lápida para Carla. Ahí está Salazar llegando y la primera pelota está en la canasta roja. Cuenten, que cuenten Carla. Va Carla, respira profundo, lanza. Qué control. Shai, se quedó corta. Vamos Carla. Eso, eso. Shaila, ahí está, segunda en la canasta para Shaila. Primera en la canasta para Carla, sí señor. Falla Carla por poco, está feta. Acá el primer tótem. Va Shaila, le queda uno. Dale fuerte, está lejos, dale fuerte. Shaila Pérez lanza, se fue. Debe volver a colocarlo. Esto lo puede aprovechar Carla. Se le fue de largo a Carla. Otra oportunidad para Shaila. Es igual, Pérez más arriba. Lanza, ahí está Shaila Pérez. La maquinita con el tercer punto para los famosos. Así termina la primera ronda de parejamientos. 3 a 1 arriba. 2 a 0 6 su tiempo. Carla, vienes de un circuito de eliminación que estuvo a tu favor en donde diste todo al 100% por tu permanencia y ahora en esta primera pasada no se te dio. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Creo que el tiro no se me dio en esta primera pasada. La verdad sí. Ahorita me siento un poquito frustrada, pero ya lo analicé. Ya estuve platicando con mi equipo. Ya sé qué es lo que tengo que ajustar y lo principal es eso. Saber qué es lo que tengo que ajustar para en la siguiente pasada dar el punto. Porque en este momento ellos como familia están esperando que des todo, así como lo hiciste en el circuito individual. Y no solamente ellos, sino también yo, porque si di todo para quedarme aquí es porque quiero estar aquí, porque sé que puedo dar mucho de mí, sé que no lo he demostrado y pues espero que la siguiente ronda poder demostrarlo. Importante porque el primer compromiso es contigo misma y de en adelante con la familia Azul. Pues Carla, esperemos que para la próxima mejore. En el circuito de eliminación se tiraron muy bien los balones. Esperemos que sea lo mismo con estos balones acá. Gracias. Gracias.